Hola, soy Jackie Shulkin y este es el segundo vídeo en mi serie acerca del gobierno americano y cómo usted puede participar en él. Hoy voy a hablar acerca de la constitución. Contenido básico. El preámbulo dice lo siguiente. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, estatuimos y sancionamos esta constitución para los Estados Unidos de América. La organización estructural está dividida en siete artículos. El primero trata el poder legislativo, el segundo el poder ejecutivo, el tercero el poder judicial. Estos primeros tres son los más densos. El cuarto los estados y el pueblo, el quinto cambiar la constitución, el sexto supremacía de la constitución y el séptimo trata de ratificación de la constitución. El padre de la constitución es James Madison. Su idea era dispersar el poder entre varias ramas y establecer garantías constitucionales para evitar que una persona o grupo controle el gobierno. Él era de el grupo de los federalistas, quienes favorecían la ratificación de la constitución y dentro de los federalistas publicaron lo que se llamaron los Federalist Papers, los cuales favorecían la ratificación de la constitución. En Federalist 10, Madison explica cómo controlar los efectos de las facciones. Dice que la mejor manera de hacerlo es con una sociedad numerosa bajo una forma de gobierno representativa. Se trata de contener el poder de las facciones balanceando unas contra otras. En Federalist 51 dice lo siguiente, ambición debe ser creada para contrarrestar la ambición. Se trata de proteger la minoría de una mayoría tiránica y también dar al gobierno suficiente poder para gobernar a las personas, pero también asegurar que no sea demasiado poderoso. Luego, Madison se convirtió en antifederalista. El federalismo es la división del poder entre el gobierno federal o nacional y los estados, la cual permite que los diferentes niveles del poder se vigilen. Especificación. La constitución da poderes específicos al presidente, al congreso y al pueblo. Les prohíbe explícitamente también otros poderes. Lo que se llama checks and balances. Se trata de tres ramas separadas e independientes con el fin de que ninguna rama pueda dominar a las demás. Cada una tiene algún poder específico para limitar el poder de las demás. Separación de poderes. Legislativo o el congreso crea las leyes. Ejecutivo o el presidente hace cumplir las leyes. Y judicial, o sea los tribunales, interpretan las leyes. Legislativo versus ejecutivo. El presidente puede vetar proyectos de ley, recomendar leyes y convocar al congreso. El congreso puede pasar por el IMA del veto. Tiene el llamado poder de la billetera. Control sobre el presupuesto. Puede impugnar al presidente. Aprobar tratados y nombramientos presidenciales. Judicial versus legislativo. Los tribunales tienen el recurso de inconstitucionalidad. El congreso puede aprobar jueces, fijar salarios judiciales y tiene poder sobre la estructura y jurisdicción de los tribunales. Ejecutivo versus judicial. El presidente puede nombrar jueces y dar clemencia. Por ejemplo, el 8 de septiembre de 1974, el presidente Gerald Ford dio clemencia a el anterior presidente Richard Nixon, quien había resignado justo un mes antes y le dio clemencia por cualquier crimen que él pudo haber cometido durante el robo de Watergate. Además, los tribunales pueden declarar acciones presidenciales inconstitucionales. Normas para las elecciones. Esto es parte de la constitución para que los estados y los votantes puedan tener el poder de cambiar el gobierno. Carta de derechos. En inglés, Bill of Rights. Se trata de las primeras 10 enmiendas a la constitución. Fue un acuerdo entre los federalistas y antifederalistas. Los antifederalistas aceptaron la constitución con la condición de que luego se crearía una carta de derechos. Poder legislativo. El Congreso. La Cámara de Representantes. La población de un estado determina cuántos representantes tiene. Cada miembro representa un distrito dentro del estado. Cada distrito tiene aproximadamente el mismo número de personas. Un censo se hace cada 10 años y el propósito es mantener una contabilidad de la población. Los asientos se reasignan a partir de datos nuevos de un censo. La Cámara de Representantes tiene 435 asientos y sus miembros son elegidos cada dos años. El Senado es elegido cada seis años, pero solamente un tercio de ellos son elegidos a la vez. Cada estado tiene dos asientos, o sea, en total son 100 miembros. Antes de la décima séptima enmienda, los senadores eran elegidos por las legislaturas estatales, pero ahora son elegidos directamente por el pueblo. Ellos pueden confirmar nombramientos presidenciales a oficinas federales, ratificar tratados, etc. La Cámara de Representantes y el Senado son las dos cámaras que forman el Congreso. Poderes del Congreso. La sección 8 del primer artículo de la Constitución nos dice qué poderes tiene el Congreso. Yo iré leyendo esta lista y iré explicando y completando lo que haga falta. El Congreso tendrá facultad para establecer y recaudar contribuciones, impuestos, derechos y consumos para pagar las deudas y proveer a la defensa común y bienestar general de los Estados Unidos. Pero todos los derechos, impuestos y consumos serán uniformes en todos los Estados Unidos. Básicamente, el Congreso tiene el poder de poner impuestos para contraer empréstitos a cargo de créditos de los Estados Unidos para reglamentar el comercio con las naciones extranjeras, entre los diferentes estados y con las tribus indias. La regulación del comercio interestatal es una función muy importante del Congreso y por ende del gobierno federal. Para establecer un régimen uniforme de naturalización y leyes uniformes en manera de quiebra en todos los Estados Unidos. Para acuñar monedas y determinar su valor, así como de la moneda extranjera. Fijar los patrones de las pesas y medidas. Antes de la constitución, cada estado tenía su propia moneda. Y claro, el comercio era muy difícil, entonces la constitución cambió eso. Para proveer lo necesario al castigo de quienes falsifiquen los títulos y la moneda corriente de los Estados Unidos. Para establecer oficinas de correos y caminos de posta. Para fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles. Asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos. Para crear tribunales inferiores al Tribunal Supremo. Para definir y castigar la piratería y otros delitos graves competidos en alta mar y violaciones al derecho internacional. Para declarar la guerra, otorgar patentes de corzo y represalias. Y para dictar reglas con relación a las presas de mar y tierra. Básicamente, el Congreso y únicamente el Congreso puede declarar la guerra. El presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sí puede tomar acciones militares. Pero no puede formalmente declarar la guerra a otro país. Y esto lo iremos viendo luego en la serie. Para reclutar y sostener ejércitos, pero ninguna autorización presupuestaria de fondos que tengan ese destino, será por un plazo superior a dos años. Para habilitar y mantener una armada. Para dictar reglas para el gobierno y ordenanza de las fuerzas navales y terrestres. Para disponer cuando debe convocarse a la milicia nacional con el fin de hacer cumplir las leyes de la Unión. Sofocar las insurrecciones y rechazar las invasiones. Para proveer lo necesario para organizar, armar y disciplinar a la milicia nacional. Y para gobernar aquella parte de esta que se utiliza en servicio de los Estados Unidos. Reservándose a los estados correspondientes, el nombramiento de los oficiales. Y la facultad de instruir conforme a la disciplina prescrita por el Congreso. Para legislar en forma exclusiva en todo lo referente al distrito. Que no podrá ser mayor que un cuadrado de 10 millas por lado. Que se convierta en sede del gobierno de los Estados Unidos. Como consecuencia de la cesión de algunos estados en que se encuentren situados para la construcción de fuertes, almacenes, arsenales, astilleros y otros edificios necesarios. Para expedir todas las leyes que sean necesarias y convenientes para llevar a efecto los poderes anteriores y los demás que esta constitución confiere al gobierno de los Estados Unidos o cualquiera de sus departamentos o funcionarios. La última cláusula es muy importante. Se llama la cláusula elástica. O también en inglés se puede llamar The necessary and proper clause. Esto quiere decir que el Congreso, además de tener poderes explícitos o enumerados, también tiene poderes implícitos. Por ejemplo, uno de los grandes debates tras ratificarse la constitución, el Banco Nacional. Alexander Hamilton, un federalista, estaba a favor de la creación de un Banco Nacional. Pero los antifederalistas estaban en contra porque decían que eso no estaba en ningún lado dentro de la constitución. Y por lo tanto, que no se podía hacer. Los federalistas tenían una interpretación no excesivamente dura, mientras que los antifederalistas tenían una interpretación mucho más estricta. Y al final, acabamos teniendo, efectivamente, el Banco Nacional. Más poderes del Congreso. El poder de crear las leyes. Un proyecto de ley, primero es aprobado por la Cámara de Representantes y por el Senado. Luego va el presidente, quien lo firma o lo veta. El Congreso puede pasar por encima del veto, con dos tercios de mayoría en las dos Cámaras. El llamado poder de la billetera. Se trata de imponer impuestos a los ciudadanos y gastar el dinero recaudado por los impuestos. Impugnar al presidente. Este lo voy a explicar más detenidamente. Primero, la Cámara de Representantes debe impugnar al oficial teniendo una lista de cargos. La constitución dice que una persona puede ser impugnada por crímenes altos y delitos, lo cual no es muy preciso. Luego, presidido por el juez presidente de la Corte Suprema, el Senado decide si el presidente es culpable o no culpable. Y si dos tercios de los senadores dicen que es culpable, el presidente debe ser removido de su cargo. En la historia de los Estados Unidos, solo dos presidentes fueron impugnados, Andrew Johnson y Bill Clinton. Los dos fueron encontrados como no culpables. Poderes prohibidos. Ley ex post facto. Hace que algo sea ilegal después de haberse hecho. Escrito de poscripción. Declara a una persona culpable de un crimen. El Congreso no puede hacer nada de esto. Tampoco puede suspender el recurso de Jabeas Corpus con excepción de tiempos de emergencia nacional. Jabeas Corpus básicamente dice que cuando una persona es arrestada, se le debe decir por qué está siendo arrestada. Por lo tanto, debe haber una razón para arrestarle. Poder Ejecutivo. Presidente. Se encarga de gestionar la política exterior, comandar las Fuerzas Armadas, nombrar a jueces federales y otros funcionarios gubernamentales, vetar proyectos de ley congresionales y dar clemencia. Vicepresidente. Preside sobre el Senado y decide en caso de empate. Se convierte en presidente si el presidente muere, abdica o por alguna razón no le es posible cumplir con sus obligaciones. El rol del vicepresidente ha evolucionado a través del tiempo. La mayoría estaban excluidos de la formulación de políticas en el pasado, pero algunos más recientes han estado muy envueltos en esto. Por ejemplo, de Cheney. Poder Judicial. La Corte Suprema es el tribunal más alto del país. El juez presidente preside a la Corte Suprema y es cabeza del Poder Judicial. Nombramiento de los jueces. Son nombrados por el presidente y aprobados por el Senado. Pueden ser echados solamente si se les impugna y condena. El oficio es vitalicio, en otras palabras, de por vida. Recurso de inconstitucionalidad. No se especifica en la Constitución. La Corte Suprema misma se estableció y asumió este recurso. En el caso de Marbury v. Madison, de 1803. El recurso de inconstitucionalidad básicamente trata de que la Corte Suprema puede declarar una ley inconstitucional y, por lo tanto, nula. ¿Cómo cambiar la Constitución? Para enmendar la Constitución, una enmienda debe ser propuesta por dos tercios de la mayoría en las dos cámaras del Congreso o por convenciones en dos tercios de los estados. Debe ser ratificado por tres cuartos de las legislaturas estatales En la realidad, todas menos una de las 27 enmiendas han sido propuestas por el Congreso y ratificadas por unas legislaturas estatales. También se pueden hacer cambios informales a la Constitución. Aquí pongo unos ejemplos. El Congreso le ha dado al Presidente la responsabilidad de presentar un presupuesto. El Presidente ha entrado en acuerdos ejecutivos con líderes extranjeros sin aprobación previa y también el recurso de inconstitucionalidad. Hemos llegado al fin por hoy. Por favor, no se pierdan mi próximo vídeo. También suscríbanse, compartan esto, díganselo a todos sus amigos, miren mi página en Google+. Y, bueno, muchísimas gracias por ver esto. Los veré en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!